El grupo de trabajo de expertos de alto nivel de la Unión de Naciones Sudamericanas se reunieron en Quito con el objetivo de establecer los lineamientos para la creación de un centro alternativo de solución de controversias en materia de inversión, el cual se espera este listo a principios del próximo año. El Centro de Solución de Controversias de la UNASUR busca establecer un organismo de la región que pueda tratar las negociaciones de inversiones de los países miembros como un ente conciliador. No solamente de resolución judicial, o sea, no solamente a través de la intervención de los jueces, sino a través de mecanismos de consenso. Pues hasta el momento existe un avance del 92% que contempla mecanismos y disposiciones generales. Sin embargo, existen aún aspectos políticos que deberán decidirse a través de los cancilleres y presidentes de los 12 países de América del Sur. Por ejemplo, en dónde va a estar la sede, el presupuesto del centro, hasta poder arrancar, necesitamos un año por lo menos de aportes de los estados. Con el objetivo de arreglar las posibles controversias generadas en materia de inversión. La principal diferencia con los sistemas de arbitraje que están funcionando en este momento en el mundo es que para el CIADI o para los tribunales de ADO, con reglas de un citral, el objetivo final es llegar a un laudo, es decir, a una sentencia. Por lo que este mecanismo alternativo para que entre en funcionamiento deberá pasar por la aprobación constitucional de cada país. Desde que se cree el centro, tiene la opción de que sea el centro el que dé la solución para las controversias. En Quito, Sofía Vintimilla, Telerama Noticias.